Gladys Páez con nosotros, que llegó desde Amstron a la ciudad. Espero haberle indicado bien. Llegué perfecto. Ah, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. Qué hermosa voz. Ay, muchas gracias. Podría venir tranquilamente, Lili, a hacer la tarde a pul con nosotros. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Es un gusto conocerlas, conocerlos. Venir a conocer esta casa que uno tanto ama. Uno que prácticamente se crió dentro de los medios de comunicación. Venir a conocer una casa como esta realmente es un orgullo y no queda más que felicitarlos y alentarlos a que sigan porque medios como este hacen falta y mucho. Gracias por recibirme. No, por favor, Gladys. ¿Cuánto que no venías a Marcos Juárez? No, por cuestiones personales. Vení seguido. Sí, cada tanto. Te tocó un día horrible hoy. Horrible. El viento nos fue trayéndoles de Amstron. Pero bueno, en fin, bien, muy bien. ¿Cómo vino a ser que hablábamos de la alerta? No nos podemos comunicar con Jorge Urquía, que es el nuevo responsable. He visto ya, porque yo estoy atenta todos los días, que tenemos el Consejo de Seguridad. Está funcionando así y Jorge se está encargando. Dialogábamos con Ignacio, que sí nos podíamos comunicar porque estaba en otro tema. Ahora está en otra cosa. Sí, que ya vamos a tener novedades muy lindas porque me he quedado en contacto con Ignacio. ¿Cómo anduvo la tormenta ayer? Muy tranquilo. Una lluvia, muy frío, pero un chaparrón alrededor de las 7 de la tarde aproximadamente. El resto del día también algunos chaparrones, pero nada grave. Sí, el viento, por supuesto, que gracias a Dios tampoco causó ningún tipo de problemas en la ciudad de Amstron. Y hoy otra vez, esperando según el pronóstico del tiempo y lo que nos indican los especialistas, que sigue frío. Mucho frío. De viernes a domingo tendríamos una chance de unos grados más y el lunes otra vez vuelve el frío polar. Bueno, parece que se va a quedar y no se va a ir nunca más. Bueno, estamos en invierno. Hay que quejarse. Estamos en invierno. No nos conforma nadie con el clima. Lo que yo pido es que si hace tanto frío, estaría bueno que caiga nieve, porque así es un poco como más aburrido, ¿viste? Mirá, no tengo el año, pero si no me equivoco debe haber sido 2013 o 2014. Alguien que me ayude cuando nevó. En un 9 de julio. Bueno, en Amstron fue el 2009. Debe haber sido esa, 2009. 2009-2010. Bueno, que fue para el 9 de julio. Sí, señora. ¿Viste? Ya no recordaba los años. Sí, señora. Pero fue tan poquito acá que digo, ya que nevó podría haber sido un poquito más. Sí, 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 hubiera estado buena. Sí. Que se repita cada tanto también. Sí, está bueno. Ya que tenemos a este frío, es cierto que viniera algo. ¿Cuánta actividad en la muni de Amstron, por favor, no paran? Sí, en realidad la municipalidad me tiene contratada de alguna manera, contrata mis servicios para hacer todo lo que es difusión de actividades y coordinación de medios. Es mucha la actividad, como también es mucha la actividad en todas las instituciones de la ciudad. No quiero olvidarme que ahora el próximo viernes, 29, la Escuela Especial 2100 está festejando su cumpleaños. Gabriela Brimer. Gabriela Brimer está festejando sus años, así que 25. Así que, bueno, va a ser una fiesta, va a haber un acto importante, una cena importante. Así que, bueno, todas las instituciones de la ciudad están trabajando y mucho con la responsabilidad y el compromiso de toda la gente que integra en esas instituciones. Pero la verdad que Amstron es una hermosa ciudad y que la gente responde a cada uno de los eventos que uno le propone. Sí, la verdad que se nota. Es hermoso trabajar con la gente. Sí. Lo hacen con mucha alegría. Y eso también es muy importante. Sí. Y además tienen mucha disposición a la hora de que, yo digo, a uno le siguen llamando la atención ciertas cuestiones. Cada vez que entrevistamos a alguien de Amstron lo hace con unas ganas. Cuenta todo lo que hay que contar. Por ejemplo, no olvido las charlas con Graciela Buccitari, que la verdad son una delicia. Mirá, no deja ningún... Una gran docente, Graciela. Mirá, no deja ningún distancia. A mí me encantan... A ver, por ejemplo, recuerdo innumerables cantidades de charlas con el doctor Maina, con quien... Estoy recordando a algunos de los que han pasado a lo largo de tantos años que estamos con Cadena 3 Amstron. A ver, Rosana Ciri. Rosana, que le mando un beso. Bueno, ¿quién más? Guillermo Paoloni. Los dos, Urquía. No sé si son familiares, Ignacio y Jorge. No, creo que no. De hecho, hasta los apellidos se escriben distintos. Distinto, uno es Urquiel, otro Urquilla. Sí, señora. ¿Viste? Por ahí los voy acomodando. Bueno, el doctor Verdeckia, que cada vez que tenemos oportunidad también lo hace. Tienen ese, qué sé yo, que nos encanta de Amstron. Creo que en Amstron, antes estábamos hablando con mi marido, no sé qué cantidad de habitantes tiene Marcos Juárez, por ejemplo. Nosotros superamos los 27.000. Claro, nosotros somos 14 y pico. Y la gente, viste, de Amstron o la gente de pueblo, porque por más que es una ciudad, nosotros decimos que es un pueblo grande. Y la gente de Amstron tiene eso, que cuando hay algo que le gusta y se abre y se brinda y no tiene problemas de abrir las puertas de la ciudad y de las casas para que todo el mundo que pase por ahí pueda entrar y tomar un mate, como esta mañana me dio Liliana acá un mate. Bueno, te digo, Gladys, que acá... Y un mate. Te digo, acá somos más de 27.000 y todavía somos un pueblo grande. Sí, claro. Con esa cosa de que todo el mundo se conoce, donde sabemos quién es quién y bueno. Donde tenemos el gusto de charlar con el vecino de enfrente, de cruzarte a tomar un mate, de que los chicos estén en la calle disfrutando del día, de las vacaciones, de los juegos, que eso, las ciudades. Ese viene con aditamento, pobre Gladys. Mirá cómo me atienden, voy a venir más seguido, Eche. Aditamento, ¿por qué? Y porque ese tiene azúcar, café, no es como el mate de Liliana. Ese es un invento mía. Pero está muy bueno, ¿eh? Ah, bueno, me alegro. Yo tomo lo que venga. Me quedo más tranquila. Bueno, ahí les traje un regalito bien amstronense para que disfruten con los mates. A ver, a ver, ¿esto de dónde es? Capaz que no es la hora ahora, pero bueno, para la tarde. Sentí el aroma que tiene. A ver, a ver, vamos a mostrar. ¿Por qué no abrieron esto, chicos? Claro, yo no estoy acostumbrada a que esto también se ve. Claro, acá es televisión también. Claro, claro, claro. No, mirá, Gaspar. Liliana siempre habla de las facturas. ¿De las facturas de Armstrong? No, muestre esto, por favor. Acá te digo, no importa el horario. Ah, no importa. Entonces, a los 20 ya hay que preparar el almuerzo. Sí, pero no, a esta hora ya la gente está preparada para... Una picadita. Mirá, mirá, ahora sí, el agujerito nomás, por favor, no destruya nada. A ver si se... Ábralo un poquito más, Tommy. No, no. ¿Cómo me está ayudando hoy mi amigo Tommy? ¿Te asisto? Uh, sentí el aroma. ¿Esto de dónde es? De Armstrong. ¿Podemos decir de qué lugar? Es... No, diría que no. No lo digamos. Después te lo digo. Huele muy rico, se ve más rico todavía. Sí, muy ricas. ¿Gaspar Mancilla? Creo que son las mejores. Hay facturas con dulce leche acá. Me hace Gaspar el operador. Son flaquitos los chicos. ¿Viste? La única gordita soy yo. No, estás divina. Estás divina. No, 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 no. Yo digo la verdad, yo soy la gordita. Estás divina. Desde el equipo. Quedé como así en un momento que estamos haciendo algún intento por recuperar algunos kilos. Bajarlo, en realidad. Bajar, bajar, bajar. Bajar los kilos que tenemos demás, pero bueno, es un trabajo que va así a largo plazo. No, pero ahora no, es invierno, uno come con más calorías, ahora ni lo pienses. No, espera el 21 de septiembre. La próxima visita de Gladys te prometo tener algunos kilos menos. Dale, dale, dale. Gracias por venir. Gracias a ustedes por este recibimiento. Me encanta haberlos conocido. Muchas gracias y saludos a todos.